En este video difundido el viernes, la facción talibán responsable del ataque en una universidad pakistaní llama a seguir atacando centros educativos del país. Quieren acabar de raíz con aquellos que retan la ley de Allah. Decidimos no atacar a oficiales del ejército en funciones, ni a jueces en la corte, ni a políticos, sino a los viveros de donde ellos salen. Una veintena de personas fueron asesinadas este martes por un comando talibán en una universidad cercana a Peshawar. Muchas de ellas se encontraban en una residencia del campus. Hace poco más de un año, Pakistán sufrió el peor atentado de su historia en esta misma región. Una escuela fue asaltada por talibanes que masacraron durante varias horas a sangre fría a más de 150 personas. La mayoría eran niños.